y esto es gravísimo, el presidente del TCE fue removido y escuchen esto, a la par la señora Verónica Vaz denuncia a Novoa en el Tribunal Contencioso Electoral, sepan ustedes que el Tribunal Contencioso Electoral es el órgano que aunque no lo crean tiene facultades de destituir autoridades, de hecho ya se ha comido algunas autoridades en algunos cantones, cuando han existido los elementos de ese proceso de juicio los ha removido, el Tribunal que falló en contra de Pavel Muñoz y que lo sentenció a pagar multa y el Tribunal que ya barajó también a otras personalidades, o sea, esto es interesantísimo porque no se sabe qué es lo que está pasando y para qué lado va a tirar el tema, el juez Fernando Muñoz alertó que hay intereses de tomarse el Tribunal Contencioso Electoral en el marco de las elecciones, ¿por qué tal vez se preguntarán ustedes? Tal vez porque buscan proscribir a un candidato, las mismas basuras y técnicas de la vieja política que Novoa simplemente no deja de hacer, el Tribunal Contencioso Electoral está en crisis, una nueva mayoría integrada por Ángel Torres, Guillermo Ortega e Ivón Coloma votaron por la remoción del presidente del organismo, Fernando Muñoz. La decisión se tomó el día de hoy en una conflictiva sesión extraordinaria, previamente Muñoz denunció intereses políticos detrás de esta decisión, en el marco de las elecciones presidenciales. Imagínense, ya algo están tramando, hay intereses de tomarse el Tribunal, es obvio que quieren controlar este organismo, alertó el expresidente ya. Increíble, increíble, así son los intereses. Ahora, no sabemos para qué interés, no nos queda claro todavía qué interés o quién está manejando esos hilos, quién está detrás. Y yo les puedo adelantar una cosa, o sea, ¿quién maneja el poder absoluto aquí en el país? No me vengan a decir que Rafael Correa, por favor, o sea, por favor. Fernando Muñoz explicó que el único organismo que tiene la facultad de evaluar el desempeño del titular del TCE es la Asamblea y la Contraloría General del Estado. Reiteró que al estar en una carrera electoral, el TCE es el máximo álbitro del proceso y seguramente dijo que querrán tener el control de este organismo en las próximas elecciones. Tras la votación, Ivón Coloma asumió la presidencia del organismo electoral, mientras que el juez Ángel Torres fue designado como vicepresidente. Si no me equivoco, Torres estuvo muy conflictuado con el tema de Construye o de María Paula Romo. No tengo clara la película ahí. Coloma justificó que esta decisión obedece a supuestas omisiones por parte del expresidente, problemas administrativos y jurisdiccionales. El país necesita un organismo consolidado, que los impases no superen la constitucionalidad que debemos tener, dijo la señora. Muñoz reabrió la denuncia contra Novoa. El pasado 5 de agosto, el voto salvado del juez Fernando Muñoz, el organismo, aceptó el recurso de apelación al archivo de la denuncia contra Novoa por una supuesta infracción. El hoy juez removido es el que reabrió, pero el vuelto lo cerraron. La acción la impulsa Marlon Andrés Pasquel. En la sentencia del expresidente del tribunal dispuso revocar el auto del archivo de esta denuncia y devolver el expediente al juez de primera instancia. Parecería ser que como ya ustedes lo están escuchando, ya le resultó incómodo el señor al presidente de la república, lo mandó a sacar. Parecería, ¿no? Suena así. Porque es el que dice, oye, pero ¿por qué se archivó eso, no? Y miren lo que pasa, que justamente en esta información se pega otra información que es el tema de Verónica Bat, que lo va a denunciar a Novoa en el tribunal contencioso. Y la pregunta es obvia, ¿para qué denuncia, mijita, si ya quedó ahí? Ahora, aquí viene lo más grave. Hay varios procesos contra Bat en el tribunal contencioso. Es decir, de aquí a mañana, si sale una resolución quitándole los derechos políticos a Verónica Bat del tribunal contencioso, ya sabemos por dónde va la cosa. Ya sabemos por dónde viene la cosa. La señora Bat, pues, podrá denunciar, pero creería, mis queridos amigos, que muy poco se podría hacer con esa denuncia. Pero esto está más claro que el agua. Remueven al juez, arman una nueva mayoría, ya no es el presidente y ahora resulta que Abad denuncia, esa denuncia quedará en el limbo y sacan al que desarchivó, por decirlo de alguna manera, la denuncia contra el presidente de la república. Les cuento este detalle, por favor, mis queridos amigos, atención. Ya voy con los superchats. La vicepresidenta Verónica Abad denunció al presidente Novoa por presunta violencia política de género. La acción fue presentada ante el tribunal contencioso electoral. El documento de la denuncia aún no ha sido cargado en la página web, pero una fuente confirmó la veracidad de esta querella. Este recurso fue presentado por el abogado Osvaldo Trujillo en representación de Abad el pasado 8 de agosto. La denuncia también es en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld, el ministro de Gobernabilidad Esteban Torres y la asesora de la presidencia Diana Jacome. Ustedes saben que ya con esto quedaron tranquilitos, si es que el tribunal hoy va a obedecer a Novoa, no va a pasar nada. El 8 de agosto Novoa dispuso el traslado de la vicepresidenta a Turquía, lo hizo a través de un decreto. En el documento, el primer mandatario resolvió trasladar de manera temporal a Abad, quien se encuentra de calidad embajadora del Ecuador en Israel, y a su familia hacia la capital turca. La vicepresidenta continuará desempeñándose en sus funciones hasta que se disponga a su regreso a Tel Aviv, capital de Israel. En el decreto también se dispone al Ministerio de Relaciones Exteriores a adoptar las acciones necesarias para precautelar la seguridad del personal diplomático. Uy, hermano lindo, se armó el relajo del viejo país. Yo no sé qué nuevo y qué bueno. Omar Novoa, mi querido Omar. Gracias, Omar. Yo no sé de qué nuevo, de qué mejor Ecuador. Saludos, Manuel Aguilar, ya me suscribí a tu nuevo canal, qué gracias. Gracias. Adriano Limongi, con el correísmo siempre, todos cinco. Omar Novoa. FQ, hola Nelson, no me gusta Borja, ya lo leí. Y Leo Macías. Gracias. Chévere, a toda la gente le voy a dar corazón. Corazón, 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 corazón. Y por acá un corazón, no puedo dar corazón. Un corazón a Omar Novoa. Pero bueno, no se pudo dar. Oiga, mis queridos amigos, no es por nada, pero esto está recontra que hiper raro. De la noche a la mañana, de la noche a la mañana, asomó el Tribunal Contencioso Electoral con otro presidente, en vísperas de elecciones, en vísperas de la resolución en torno a lo denunciado para Abad. Y no me sorprendería que si mañana, pasado en una semana, se concreta y nos enteramos de la noticia de que Abad ya se la removió, ya sabemos por dónde vino la cosa. Ahí nomás para que se den ustedes cuenta, mis queridos amigos, cómo estas personas cambian. El poder en la constitución, pero para hacer bien, no para hacer mal. El poder para definitivamente hacer un cambio respectivo. Pero, oiga, esto está bastante, pero bastante raro. Ya nos hemos enterado, mis queridos amigos. Chau. 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 Chau.